Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y bienvenidos. Mira, estamos con nuestro amiguito. Vamos en esta clase. Es una micro cápsula. Es la número 43. Vamos a sacar este conejito aquí adentro de este sombrerito con un ejercicio de gematría que va a ser muy bonito. Mira, el ejercicio vamos a trabajar sobre la base de lo que vimos, estamos viendo. Ainda va a salir un video más de la clase número 4 de la Parashah Vayegi, de las cuatro esquinas del universo, que es exactamente esta misma letra Aleph que la tenemos allí. Vamos a ver cómo a partir de aquí armamos el Maguen David y todo esto va a estar relacionado con lo que hemos visto sobre la Shema, con su ejercicio de gematría son 25 letras en la línea de abajo, 25 letras en la línea de arriba. Los valores de gematría, lo vemos por reflejo, nos va a dar 52, que es 26, que es Yud, Kei, Vav, Kei. Y este Yud, Kei, Vav, Kei, hemos visto que él está dentro de la letra Aleph porque cuando le hacemos su autopsia, yo tengo Yud, Vav, Yud, que es valor 26. Y en esta clase de hoy día, entonces, vamos a hacer este ejercicio tan lindo y encontrar este conejito, porque es un conejito muy travies y a veces él no quiere salirse del sombrerito. Ya lo encontraste, ¿cómo se dice? Conejo en el hebreo. Y esta microcápsula número 43, ella está junta, ella tiene que ser vista junta con los dos videos que tenemos, donde explicamos sobre el Maguen David, porque se va a trabajar sobre la misma base, ellos son complementarios, y también sobre la base de la clase número 3 de la Parashah Vaikra, del año 5781, donde hablamos, o el Zohar ve en esta clase y explicamos sobre el ángel Tzadikiel. Exactamente, ¿por qué? Porque este ángel está relacionado a la letra Aleph, la que vamos a hacer el ejercicio, la que vamos a estudiar, y con este ángel que tiene la letra Aleph, con él viene todo un campamento angelical junto con él. Entonces estas clases las puedes ver y complementar al final de esta microcápsula. Y los elementos complementarios, el alumno entra a nuestro canal, al día del Morel Luiz, o ya está el último video, que es el callado de Moshe Rabbeinu, con las dos tablas, ¿no? Wow, de los 72 nombres, del lado del recete, del lado de la llagura. Y entres al YouTube, allí vas a buscar del Morel Luiz, del digital y del Morel Luiz, van a salir todos esos elementos. Ahí está el último video, allí el que tiene las dos tablas de 72 nombres, el del lado a la derecha, el del lado a la izquierda. ¿Estás viendo? Abrimos nuestro canal, no se olvide de suscribirse. Vamos a la lista de reproducciones, la abrimos, y vamos a buscar dentro de esta biblioteca que tú tienes acá. Puedes escoger el tema por el cual quieres iniciar tus estudios. Todos están editados, es un facilitador muy bonito. Tiene unos temas que te va a encantar. Hasta que lo encontremos aquí, sobre la estrella de David. Oye, tiene una biblioteca impresionante. Todo es para facilitar que los alumnos a la larga puedan entrar a la yeshiva. Observa aquí, aquí está ella. Hemos encontrado aquí, la estrella de David. Esta es la pasta que vamos a abrir. Hay seis videos, la abrimos. Los dos primeros, estás observando, ella va a tener en el total aquí hasta el momento, son seis videos, incluyendo el último que tenemos con las dos tablas, de 72 nombres del lado del Gesed y de la Gevura. Estas dos clases, una pertenece a Parashah Devarim del 5779 y la otra pertenece a la Parashah Ikev también del 5779. Y ellas van a ser como complementos para esta microcápsula número 43. Y para la que necesitamos ahora, es la Parashah Vaikra del año 5781. Es la clase número 3, estás viendo Vaikra, que va a tratar del ángel Tzadikiel. Este es el complemento de la letra Aleph que le acompaña. Esta es la imagen que está en la portada del video. Entonces, son estos los complementos para esta clase. Y nuestro ejercicio está hecho sobre la base de la letra Aleph con sus cuatro esquinas. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es reproducir aquí nuevamente la letra Aleph. Entonces, ella tiene, yo tengo una letra Yud primeramente. Vamos a hacerla grande para que podamos captar el ejercicio. Estamos en una microcápsula. Observe, yo tengo la letra Yud. Yo tengo aquí la letra Va en una inclinación de aproximadamente 45 grados. Voy a colocar la letra Yud. La Yud, la letra Va. Y aquí abajo, yo voy a tener otra letra Yud, pero cabeza hacia abajo. Este es el ejercicio. Usted se va a dar cuenta. Vamos a hacer el enlace de todos los elementos. Vamos a ver cómo aparece el nombre Yud que va aquí. Si es necesario reforzar el trazo, las líneas, lo vamos a hacer, Aleo. Este es el divisor de las aguas. Estas son las aguas de arriba. Esta primera Yud separado de las aguas de abajo. Y está cabeza hacia abajo. Entonces, nuestro mundo está invertido. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que es de aquí. Tenemos que pasar a lo que es el Maguen David. Y para el Maguen David, nosotros necesitamos, de acuerdo a las clases que tú vas a ver en nuestro canal, él está formado sobre la base de dos triángulos, ¿no? Exactamente. Él tiene un triángulo hacia arriba. ¿Estás viendo? ¿Qué quiere decir? Eso está en los dos videos referente a la estrella de David. Yo tengo el primer triángulo y yo voy a tener después, vamos a colocarlo aquí abajo, el segundo triángulo. Son dos que van a formar un Maguen, una estrella. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio y por qué hemos hecho una micro cápsula a partir de él? Es que generalmente en las meditaciones que se hacen, los libros y los manuales y los maestros dicen que nos tenemos que posicionarnos dentro de un Maguen David. Debemos de estar en el medio de este Maguen David para estar protegido. Entonces, nos colocamos aquí y se hace la meditación. Estamos viendo todos estos mecanismos, pero todo eso aún es la literalidad del proceso. Vamos a ver si colocamos aquí esto. Son las dos estrellas. Dos estrellas, no. Son los dos triángulos. Exactamente. Eso está explicado cómo se forma o por qué son los triángulos en nuestro video. Vamos a bajarle un poquitito más aquí. Ahora, ¿por qué se coloca dentro de un Maguen David? Colocarse dentro del Maguen David todavía es ver el elemento de la literalidad. De la misma forma que encender las letras estaba haciendo un proceso literal lo que está escrito en los manuales. ¿Estás viendo la letra Aleph? Observa este detalle. Esta letra Aleph ya va a tener este mismo concepto. No es que en cada esquina voy a colocar una letra y una serie de elementos que encontramos en los libros de Kabbalah que solamente se va a la parte literal del proceso. La letra Aleph está formada de tres partes. Nosotros ya las hemos visto aquí. Yo tengo una letra yud. Yo tengo la letra vaaf. Estamos en una microcápsula. Yo tengo una segunda letra yud. El valor de gematría de ellas, como hemos visto, es 26. Ahora, yo necesito convertir todo esto en un Maguen David. Porque si yo no logro hacer esto, vamos a estar en la parte literal de posicionarse dentro de la estrella a la hora de visualizar o de hacer una meditación. Y las meditaciones que tenemos están de acuerdo. Aquellas que está planteando el Zohar en el texto del Zohar. No hemos colocado de los elementos de la Kabbalah y traídolos dentro del Zohar. Observa el ejercicio que vamos a hacer. Esto de aquí es impresionante. Esto es una belleza. Dentro de esta letra Aleph está el Maguen David. Y vamos a entender hoy día que es posicionarse dentro de un Maguen David. Observa. Vamos a empezar desde arriba. ¿Estás viendo la letra yud? Que yo tengo la parte más ancha aquí. ¿Y qué ocurre? Y yo bajo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo la primera parte del triángulo. Vamos al segundo. Vamos a este. Observa. Yo tengo aquí abajo. Yo creo que tú ya estás entendiendo la clase. Ya captaste el concepto. Observa. ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo el segundo triángulo. ¿Estás viendo? Tengo dos triángulos que están separados. Estos triángulos ahora los vamos a tomar. No los vamos a colocar uno arriba y el otro abajo. Le vamos a colocar los dos en el mismo nivel. En el nivel del telir. Vamos allá. Yo voy a tener el primer triángulo. que es la letra yud. Observa. ¿Estás viendo cómo se hace? Yo voy a tomar el segundo triángulo que le va a partir de aquí arriba y le va a descero. Es la parte de abajo. Es esta de aquí. Yo tengo el segundo triángulo. Yo tengo dos triángulos. Y entre los triángulos que yo tengo, yo tengo un espacio en blanco. Este espacio en blanco, él es nada más y nada menos que la letra. ¿Estás viendo ese espacio de aquí? Es esta letrita de esa aquí. Exacto. ¿Qué yo tengo acá? Yo tengo la letra Ablef. Yo tengo aquí la yude que viene en esta posición. Y aquí yo tengo la yude cabeza hacia abajo. ¿Estás viendo? Entonces, ¿qué es posicionarse dentro del maguey en David? No es, mira, que yo esté aquí, esté haciendo la visualización, o vendo yud que yud que yud que. Especialmente, como hemos visto, de la letra Dalet, que lleva dentro de ella en la palabra Ejad de la Shema, que tiene que ver si yud que yud que yud que, porque él armoniza eso. Todos los niveles de los cuatro elementos. Fuego, aire, agua y tierra. Vamos a tomar este y vamos a producir. Yo tengo la letra yud. Estoy colocando por triángulos. Yo tengo la letra yud, la primera. En vez de este separador, yo voy a unirlos. No hay más separación de las aguas. Si no hay más separación, entonces estamos en la creación Ablef. Y yo voy a colocar la otra yud, que ella va a estar en esta forma de aquí. Que acabaría formar un magendavi. Este magendavi no es posicionarlo dentro de ella, es que yo tenga la letra. Alef, ¿estás viendo? Alef, ¿estás viendo? Yud. Vave, que es el separador. Y yo tengo aquí la otra letra, yud, cabeza, hacia abajo. ¿Qué yo tengo? Exactamente el mismo elemento. Esto es colocarse dentro de un magendavi, es tener la letra Alef. La letra Alef es Akkadosh Baruj Hu, porque él es uno, indivisible. No se puede partirlo en secciones. Él no puede tener un segundo, un tercero con él en el trabajo. ¿Estás observando cómo esto funciona? Y cuando tenemos esta letra Alef, hemos visto en la clase de la Parashava Ikra, la clase número 3, del año 5781, que hay un ángel llamado Tzadikiel. Eso está en el Zohar. Tú puedes entrar en la clase y vas a ver el párrafo Tzadikiel. Exactamente. ¿Quién tiene esta letra? Tiene el ángel, y quien tiene el ángel viene juntamente con él todo un ejército de ángeles que acompañan esta letra Alef. En los manuales de Kabbalah, especialmente Kabbalah práctica, fue codificado en el posicionamiento dentro de un magendavi. Esto aún es la literalidad. Este magendavi nada más es que la letra Alef, porque está Alef haciendo la autopsia. ¿Cuánto yo tengo el valor? 26. Y 26 es Yudkei Babkei. Entonces, ¿hay que estar dentro de qué? ¿Dentro de un magendavi? No. Dentro del eterno. Por eso es el nivel Yerida. ¿Se acuerda? Tenemos niveles del alma, que son desde abajo hacia arriba. Tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, que son los niveles que se trabajan, y allá arriba quedan Hayá, Yerida. Yerida es la letra Alef. Este es el secreto del magendavi. Es tener esta letra Alef. No es la estrella de David. No es el acróstico del nombre que se forma, no vede la palabra magendavi. Esto es la estrella de David. Ahora, ¿y la palabra magendavi? Para la palabra magendavi, yo necesito una men. Esto, ¿lió? La letra men. Yo necesito una gímel. Y necesito una nufinal. Yo formo la palabra magendavi. Pero este magendavi no es esta estrella. Este magendavi son las iniciales de tres ángeles. Mijael, Gabriel y Núriel. Esto es diferente a este proceso, que es posicionarse dentro de una estrella a la hora de ver Yudikei Vavikei, o de hacer el ejercicio de respiración, o de infundar la espada de Akadosh Barujuk, que es Yudikei Vavikei, dentro de su funda que es Adomaí, que es Yudalev, que es Yudalev, que es Yudalev, que es Yudalev. Este está en la parasha Shoftim. Mira, solo son los ejemplos que da el Zohar. Entonces, yo necesito la letra Aleph. Con la letra Aleph viene automáticamente, pero yo tengo que tenerla. No es que voy a colocarle un collarcito con la letra Aleph. Yo vamos a hacer algún amuleto con la letra Aleph y el ángel va a venir una velita con su nombre. No funciona así. Es el triángulo de arriba con el triángulo de abajo y el separador. ¿Estás viendo? Si le quitamos nuevamente, ¿qué yo tengo aquí? El separador. ¿Estás viendo? Ellos tienen que ser unidos. Estos ejercicios tú vas a ver en la parte de nuestra playlist relacionada al Maguén David. Ya has podido ver cómo hemos sacado el conejo del sombrero y hemos utilizado el concepto del abracadabra. ¿Estás viendo? Señorías del Maguén David con todas sus bellezas y nuestro amiguito que nos va a acompañar en todas nuestras clases, en especial en esos procesos del Tikuna Kelal. Mirá, hemos acabado acabamos de sacar el conejito. Esto es importante, abrir estos secretos durante todo ese periodo de los 40 días de lectura de los Salmos de Reparación. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber entregado esta microcápsula número 43. A partir de ahora, puedes estar con esta Aleph. Esto tiene que estar dentro de uno. Lo puede llevar a todos los sitios y no se trata solo de meditaciones o visualizaciones. es estudiar secretos de Torah. Yo soy Harakadosh. Mirá, sabe que el ángel nos acompaña bien y con él con la letra Aleph todo un campamento y observa. A partir de ahora, tenemos un desafío muy grande que cuando leemos manuales de Kabbalah y procesos como el encendimiento de las letras, ¿no? colocar su velita o estar dentro de un Maguindaví, tenemos que empezar a abrir estos secretos. Exacto. Mira, todos los manuales de divulgación ahora tienen que empezar a ser abiertos. Se necesita el maestro que pueda explicarnos de esta belleza y observa dónde nos quedamos dentro del Maguindaví aquí o cómo nos quedaríamos dentro. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo nos quedaríamos dentro del Maguindaví? ¿Se acuerdan que hemos colocado una letra V? Y aquí en el medio, ¿sí? ¿Estás viendo? Yo tengo los dos triángulos para la formación. Entonces, en el momento que yo coloco la letra V, su valor de guimatría es seis, esta letra V es todo el serampín, es toda la parte emocional, es el nivel Ruach. Entonces, para que yo tenga la letra, para que yo esté dentro de este Maguindaví, no dentro de este de acá, dentro de esta formación, yo necesito trabajar toda la parte emocional, todas las midotes, aquellas cosas que me sacan de quiso, que me hacen perder la paciencia, que mi mujer me hace de esto, que mi marido hace de aquello, que mi suegrita me hace que ustedes ni se imaginan. Todo esto es para la corrección, por esto hay esta separación entre la yud de arriba y la yud de abajo. Todo esto es estar dentro del Maguindaví. Este es el escudo protector de David a Melech, la letra Aleph, y su valor es 26. Un shalom bien grande.